Autoridades y personajes del barrio Santa Rosa recibieron reconocimientos por parte de la directiva. Al conmemorar las festividades de Santa Rosa en la ciudad de Río Bamba, se realizó la entrega de reconocimientos a los moradores que se desempeñan en actividades únicas en el barrio. Mi actividad es torno en madera, infinitamente, a toda la gente que sí me tomó a mí en cuenta, sí me tomó a mí en cuenta y le diré que les agradezco, estoy agradecida infinitamente, no tengo palabras. Marta Ortiz es una mujer quien se desempeña en el trabajo de torno en madera, sin duda alguna la única mujer que se desempeña en esta profesión en la ciudad, quien dice que esto viene por generaciones. Mi padre nos enseñó este oficio a toda la familia, a todos mis hermanos, y yo seguí la trayectoria, perdón. Sí, a mí me gustó y bueno, usted sabe que la mujer, no podemos quedarnos atrás. La mujer también, el trabajo es un don que Dios nos dio, que la mujer no debe depender del hombre. Entre otro de los galardonados fue el abogado Rafael Quitio, quien recibió un reconocimiento por el trabajo que realiza, desde Conagopare, Chimborazo y el gobierno parroquial de Pungalá. Bueno, primero es agradecerle a la directiva de este prestigioso barrio Santa Rosa, pues creo que es importante la organización, el trabajo, una parroquia eminentemente tradicional, que viene con su cultura, tradición, pues es digno de felicitar, y agradecerle pues este reconocimiento que ha hecho este hermoso barrio, barrio donde cuando vine a Riobamba fui parte de este barrio y creo que este reconocimiento la llevo en mi corazón con gran orgullo, con gran aprecio. Quitio menciona que esto incentiva a realizar un trabajo en beneficio de la ciudadanía de Riobamba y el país. Creo que los hombres y las mujeres tenemos trayectoria, el trabajo conjunto de articular, de servir de una u otra manera a la sociedad, por eso es que un agradecimiento, un reconocimiento a este hermoso barrio, a un barrio que tiene trayectoria, que tiene futuro, que tiene emprendedores, hombres y mujeres, muchos representantes.